Hola y bienvenidos al canal de noticias de River Plate. Aquí encontrarás la información más reciente y precisa sobre el club de fútbol más querido de Argentina. Por eso, si amas a River Plate, o simplemente eres futbolero, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. De esa manera, nunca se perderá las últimas actualizaciones y ayudará a promocionar nuestro contenido para que más personas puedan descubrir nuestro canal y unirse a nuestra comunidad. Gracias por ver. ¿Acepta Brito una nueva venta millonaria? Fiorentina interesada en una promesa de River. Jorge Brito podría obtener grandes ganancias con la venta de una de las jóvenes promesas de River a la Fiorentina. El club italiano ha mostrado interés en hacerse con uno de los talentos protegidos por Brito. En ese sentido, Brito está a la espera de una oferta inicial de la Fiorentina para evaluar si está dispuesto a negociar, lo que sería beneficioso para que River pueda fortalecer su plantel con jugadores de mayor jerarquía. El jugador en cuestión que llamó la atención de Nicolás Burdysso, entrenador de la Fiorentina, es Franco Alfonso. Esta joven promesa de River no ha jugado muchos minutos bajo la dirección de Martín de Michelis. Recientemente, Jorge Brito se reunió con Alfonso y renovó su contrato hasta diciembre de 2025, estableciendo una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Sin embargo, está claro que si la Fiorentina decide perseguirlo, River estaría dispuesto a aceptar una cifra inferior, en torno a los 10 millones. Franco Alfonso ha sido relegado al equipo de reserva de River. Si bien hubo algunas convocatorias para el primer equipo este año, Martín de Michelis no brindó por los minutos de juego que esperaba tener el joven de 21 años. La decisión de de Michelis podría deberse a la abundancia de mediocampistas en River, lo que podría motivar aún más a Jorge Brito a vender a Alfonso a la Fiorentina. Hasta el momento, Alfonso ha disputado cinco partidos en primera categoría.